Juan Boson, reggaetonero, pidió a colegas que no canten en Venezuela, gente muriendo de hambre. Se trata del cantante Arcángel, que se pronunció en redes sobre la situación del país, luego de que el CNE diera a Nicolás Mauro como ganador de las elecciones. Austin Santos, mejor conocido como Arcángel, utilizó sus redes sociales para referirse a la situación de Venezuela y le hizo un llamado a sus colegas para que no se sigan presentando en el país sudamericano. Debido al anuncio del Consejo Nacional Electoral de Venezuela que declaró como ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Mauro y las denuncias que hay por parte de los opositores del régimen de posible fraude para favorecer al líder chamista, se ha desatado una tensión en las calles de ese país. Esto ha provocado varias manifestaciones que han dejado hasta el momento 16 muertos y cientos de detenciones arbitrarias, además de la descalificación de esas marchas por parte del presidente y de su fiscal. Teniendo en cuenta ese contexto, el artista de género malo se ha pronunciado sobre la situación a través de su cuenta de Instagram. A través de sus historias el cantante neoyorquino recordó que desde el año 2012 tomó la decisión de no cantar en ese país a pesar de ser un territorio en donde tenía gran número de seguidores, pues para el artista la gente vale más. El mundo está lleno de plata y más países para hacer show, ayudemos a que Venezuela sea libre, no apoyemos a quienes la tienen esclavizada, José Arcángel. También criticó a quienes todavía hacen conciertos en el país sudamericano. Todavía no es suficiente para que se den cuenta que mientras cobran por cartaz, allá en otro lugar hay gente muriendo de hambre y pasando necesidades, expresó el reggaetonero, quien invitó a esos artistas a que diga que no cuando los vuelvan a llamar. Algunos artistas también han aprovechado sus redes sociales para hacer un llamado por una Venezuela libre del régimen, entre ellos la antioqueña Carol G y el cantante venezolano Nacho. El llamado tal vez ya tuvo efecto en un artista, se trata de Marantón. El salseno se convierte en el primero en dar un paso atrás sus presentaciones en Venezuela, argumentando que su conciencia nos lleva a cancelar el concierto.